Bombones, abrazos, villancicos y sonrisas. Una Navidad más desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real. Inician sus visitas a todas las residencias de mayores de la ciudad. En la mañana de este jueves ha tocado el turno al centro Aloysia Zeimer y la residencia Gregorio Marañón, donde más de medio centenar de residentes han disfrutado de una mañana diferente y muy alegre. Pues como todos los años venimos a felicitar desde el Ayuntamiento a las residencias de mayores. Ahora estamos en esta residencia y traer la felicitación de Navidad. Este año nos acompaña la Federación de Peñas, hemos traído unos bombones y traer la alegría y la felicitación desde el Ayuntamiento. Este año la Federación de Peñas de Ciudad Real se ha unido a este tour de felicitaciones navideñas por todas las residencias de mayores. El color de sus vestimentas, sus canciones y su alegría ha dado más vida a esta Navidad 2023. Pues sí, como sabéis, nosotros venimos haciendo esto desde que tenemos la pandemia. Empezamos con los regalitos que le llevamos a los niños, a todos los que nos entregaban la carta de los Reyes Magos en los barrios. Luego seguimos con el trenecillo de los Reyes y ahora este año hemos querido, cómo no, pues unirnos al Ayuntamiento, a Bienestar Social, para poder hacer directamente pues esto con el Ayuntamiento, que yo creo que es lo mejor que hemos podido hacer, unirnos el Ayuntamiento y la Federación de Peñas, porque traemos más alegría a todas las residencias donde estamos. Las visitas continuarán mañana viernes en la Ciudad de Matrimonios Ancianos y en todos los centros sociales de mayores.